¡Hola queridos! Bienvenidos nuevamente al reto 360 familias. Mi nombre es Francisco Tello y te quiero recordar en breves minutos la frase característica de este reto. ¿Matrimonio feliz, hogar feliz? ¿O no? ¿Matrimonio feliz o vivir feliz? Creo que por ahí va. Queridos amigos, el día de hoy la psicocápsula está enfocada en el libro Hogar Cristiano, en el capítulo 10, en el apartado que lleva por título La oración es necesaria. Quiero compartir con ustedes lo que dice a continuación. Dice, si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar dos veces al día antes de pensar en las cosas que se van a realizar dentro del matrimonio, deberían orar cuatro veces diarias cuando tienen en vista alguna toma de decisión importante. El matrimonio es algo que influirá en vuestras vidas y la afectará tanto en este mundo como en el venidero. Queridos, para poder tener un hogar feliz es muy importante que podamos incluir a Dios en nuestras vidas matrimoniales. Y es por eso que la única forma de poder hacerlo es mediante la oración. Por eso, el reto de hoy está enfocado en que ustedes como matrimonio puedan orar en algún momento del día, pidiendo, ¿verdad?, a Dios que se haga presente en su vida. Y si es que hay algún tipo de diferencia, si es que hay algún tipo de conflicto, poder limar las asperezas dentro del matrimonio, poder recordarse cuánto se aman y por sobre todas las cosas, entregar vuestro matrimonio en las manos de Dios. Recuerda, matrimonio feliz es igual a vivir feliz. Te esperamos. Nos vemos. Chau, chau.